Hola a todos, a raíz un poco de algún comentario que me ha hecho algún compañero y dudas que han ido surgiendo por ahí de cómo configurar las notificaciones de Classroom, pues os hago este sencillo vídeo para explicaros qué es lo que me resulta más útil a mí y que cada uno lo adapte un poco a sus necesidades. Se trata de ver qué cosas que pasan en Classroom me llegan a mi correo de Gmail para la hora de gestión de esto. Seguramente que a la mayoría de vosotros os ha pasado que tenéis dos opciones o que de repente habéis puesto las notificaciones a tope y que os llegan un montón de correos y la mayoría son cosas que ya habéis controlado o que os ponen comentarios niños que se os escapan. Entonces para eso vamos a ir a ajustes, aquí en la barra izquierda le damos ajustes y nos van a aparecer las notificaciones. Creo que por defecto salen todas marcadas. Esto es un... pues la verdad es que en estas situaciones cuando te llegan tantísimos correos que no te da tiempo a verificar y la mayoría de ellos son cosas que ya has visto en el propio Classroom. Entonces yo lo que haría es quitarlas todas y una vez... bueno, las pones todas o todas o ninguna y sí que me quedaría con los comentarios. Yo he dejado marcadas dos simplemente, que sería la primera y la tercera, que sería cuando tú haces una entrada en Classroom, los comentarios que los niños les dejan sobre esa entrada y los comentarios privados que te hacen sobre las tareas que les has marcado. Estos dos ítems, eso es lo que significa. Entonces a partir de ese momento te empezarían a llegar al correo cada vez que un niño te hace un comentario en uno de los trabajos o en una de las tareas. Entonces, cuando estás en el email te va a llegar una notificación. Yo no sé si en este momento tengo alguna. Os lo voy a enseñar cómo llegaría y cómo se responde. Tan sencillo como abrir el email. Ves el comentario que te ha dado el niño y... mira, yo no tengo ninguna ahora. Sí, bueno, esta es Sara del Follo. Entonces llegó y me aparece aquí. Pues Sara ha escrito esto. Vale. En este caso no es ninguna cosa que yo necesite responder. Pero si quisiera responder, pues simplemente le doy a responder. Se me abriría la página y voy a ponerle el comentario oportuno. Me imagino que esto lo sabéis hacer. Luego tenéis una serie de comentarios relacionados con las clases de las que sois alumnos. Que evidentemente sois clases en las que estáis dadas de altas. Por ejemplo, innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como supongo que lo revisáis, yo lo quitaría. Ahora que lo queréis dejar, pues os va a llegar ahí toda la información relacionada con el trabajo. Si queréis solo que os pongan los nuevos post, pues pondríais esta. Si queréis que os lleguen las invitaciones a nuevas clases, pondríais esta. Pero bueno, eso lo podéis vender en Classroom según entráis. Y recordatorios del trabajo que tienes que entregar, que evidentemente lo tenéis que quitar porque vosotros no tenéis trabajo que entregar. Y como profesor, pueden llegaros notificaciones de los últimos trabajos que han mandado los alumnos o un alumno que te ha vuelto a mandar un trabajo o invitaciones a clases para ser coprofesor o las cosas relacionadas con el calendario de las cosas que has publicado o que han fallado en la publicación. Yo los quitaría, sinceramente. Entonces lo que nos quedaría finalmente sería que os va a llegar al correo solamente todos los comentarios que los alumnos os hagan tanto en los posts que hacéis como en los trabajos que habéis puesto. Y así os ayuda a hacer una gestión ágil de comentarios a los alumnos. Aprovecho simplemente para comentaros una cosa más que seguramente que todos tenéis claro que son lo de tareas pendientes. En el menú, en vez de tener que ir clase por clase, aparece esta pestaña aquí que si le damos a ella serían todos los trabajos que hemos mandado a los alumnos en un momento determinado y nos aparece aquí el contaje de los que han presentado la tarea, los que la tienen asignada y los que la tienen evaluada. Podéis ir uno por uno. En este caso, pues yo descubro dos nuevos trabajos aquí. Le pincho y se me va a abrir la tarea. Siempre que vayáis a tareas pendientes lo tenéis. Cuando una tarea ya la habéis finalizado y yo qué sé, se os ha pasado el plazo y tal, pues le dais aquí a marcar como revisada y desaparecería de la lista. También es una cosa bastante útil. Veis que hay dos pestañas para revisar y corregidas. Corregidas serían todas las tareas que habéis mandado ya a lo largo del curso y que aparecen ahí contabilizado también qué alumnos han hecho las cosas. Evidentemente, si habéis quitado una, porque yo tengo aquí algunas sin corregir, pero claro, es que las han mandado dos semanas después. Entonces, bueno, se pueden ir verificando. Pero bueno, ahí tienes para revisar y corregidas. Nada más. Acordaros aquí en la barra lateral, tareas pendientes. Un abrazo. Espero que os haya ayudado. La mayoría ya sabríais todas estas cosas, pero bueno, por si alguien todavía era una forma de mejorar la gestión del recurso. Chao. 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 Chao.